¿Usted de qué ciudad se encuentra? A quien no sabe, le parezco algo. ¿Y cómo supo de nosotros? Lo compré en YouTube. Usted ya está tarde desde mayo, ¿verdad? Sí. Ok, y ahorita lo que se está acumulado son 351. Ok. Si gustaría, lo podemos hacer nosotros. Le llega todo por correo. ¿Qué día estamos hoy? Viernes. Le llega para el lunes o martes, si lo hacemos antes de las 4. Y el total de esos son 391 y le llega todo por correo, pero se paga desde hoy. No, no hay problema. Ok. Ahorita alguien de mi equipo se va a comunicar contigo, ok, para tomar ese pago. Jorge, fue un placer de platicar contigo y gracias por visitar mi contenido ahí en YouTube. ¿Tiene TikTok usted? Claro. Ahí sígueme como Placas con Mario y ahí tengo más contenido. Ok. ¡Juley, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y tú, Mario? Muy bien, muy bien. ¿Qué crees? Dime. Pues ahorita tenemos que ayudar a un cliente de nosotros que es de Los Ángeles. Él los miró en YouTube, ok, y ahorita se va a suscribir a TikTok. Pero él quiere hacer una renovación de placas en California. Él ahorita está tarde en sus placas. Entonces, si podemos pagar las placas hoy para que se las manden hoy mismo, que salgan antes de las 4 para que pueda circular en las carreteras bien como es. Por favor, hazme el paro si puedes decirle al equipo que nos ayude, que hagan todo lo posible. Claro que sí, Mario. Con mucho gusto. Ahorita nos comunicamos con él. ¿Tiene su información? Sí, tengo toda su información. Ahorita te lo mando por Slack. ¿Nos puede decir algo a los seguidores de TikTok? Ah, claro que sí. Por supuesto. En primer lugar, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Gracias por contactarnos. Aquí nosotros podemos ayudarles por teléfono. Muchas personas que piensan que yendo a oficina pueden solucionar todo un poquito más rápido, pero no. Llámenos. Nosotros podemos hacer los procesos por teléfono y les podemos enviar su documentación a donde ustedes estén. Llámenos, procesamos el pago y les mandamos su documentación. Muchas gracias, Efraín. Y para nuestro amigo de Los Ángeles, Jorge, ahí te van tus placas. Jorge, ahorita nos comunicamos. Bye.